Amor Amor, hay tanto por hacer Y vivir nos puede enloquecer Ay, las palabras duelen más Cuando están en mi mente y no las pronuncias Porque si todo brilla así Cuando te hablo no podés mirar A través de mí, a través de mí A través, a través de mí Amor, caímos en la piel Nos vivimos contra una pared Quiero cantarte esta canción ¿Por qué no me ayudas haciendo perdusión? Porque si todo brilla así Cuando te hablo no podés mirar A través de mí, a través de mí A través de mí, a través de mí Yo no quise lastimarte Todas las canciones Se me superhonesta Es verdad No me cuesta Es verdad No me cuesta De te Amén. 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 A través de mí, a través, a través de mí.